Quisiera que respetáramos la voluntad, la última voluntad de mi hermana Rebeca. Ella pidió que este momento se quedara para su hijo y para sus amigos cercanos. La vida es tan bella, tan hermosa, que todo eso pasa a segundo término. Lo que te puedo decir es que ella ya no está. Rebeca Jones partió de este mundo este miércoles 22 de marzo a los 65 años de edad. La noticia sorprendió al medio del espectáculo. Ya que a pesar de que la actriz desde 2018 luchaba contra una enfermedad terminal, ella insistía que se encontraba mejorando, incluso unas semanas antes de su partida. No quiero esto, no quiero prensa, no quiero funeral, no quiero que anden ahí todos llorando vestidos de enero y anden ahí. Su empresa de relaciones públicas, Prensa Dana, dio a conocer la noticia a través de un comunicado. E inmediatamente el espectáculo mexicano se vistió de luto, recordando la vida y carrera de la actriz. Rebeca Jones siempre fue muy cuidadosa con la información que compartía con sus seguidores de redes sociales y medios de comunicación en general, pues procuraba mantener una línea distintiva entre su vida cotidiana y su quehacer profesional. Esto puede verse reflejado en su última voluntad, de acuerdo con la información que compartió la publi-relacionista Dana Vásquez en entrevista telefónica con Hoy, la protagonista de Cuna de Lobos, siempre tuvo una actitud positiva, siempre tuvo una alegría. La vida en el espejo y para volver a amar, pidió que su funeral fuera privado, con la intención de que su único hijo fruto de su matrimonio con Alejandro Camacho, pudiera vivir su duelo sin el acecho de la prensa. Además Dana dijo, De esta manera se dio a conocer, que los familiares tienen contemplado llevar a cabo la última voluntad de Rebeca Jones, eso incluyendo un homenaje público que ella misma habría producido semanas antes de su deceso, pues además de encarnar a inolvidables personajes en teatro, cine y televisión, durante su trayectoria artística. Fue bajo este mismo contexto, que Dana Vásquez extendió un agradecimiento al público por el cariño que siempre esternaron por Rebeca Jones, e invitó a que todos recuerden a la querida actriz por sus icónicos personajes. Siempre tuvo una actitud positiva, siempre tuvo una alegría para todo, era muy empática con todo lo que pasaba a su alrededor, siempre estaba al pendiente de sus personas o de sus compañeros, pueden verlo en sus redes, siempre reaccionaba a los malos momentos de los demás, dijo Dana Vásquez. La publi relacionista también dio una entrevista para Venga la Alegría, donde compartió cómo fueron los últimos días de Rebeca Jones. Sin entrar en detalles, aseguró que en todo momento la reconocida intérprete estuvo cobijada por sus seres queridos. La verdad yo estuve con ella, estuvo su familia, sus amigos más cercanos para despedirla porque todos estaban muy tranquilos. Ella igual que todos ustedes con sus palabras los preparó para que esta transición fuera en paz, tranquila y fuera de la manera que ella lo quería. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.